Contacto TV asistió a una presentación del ballet de Colombia en el Teatro ColSubsidio. Dos horas de danza colombiana quedaron registradas en nuestras cámaras. Toda una muestra artística de la cultura nacional de los arraigos folclóricos de todos los rincones del país. El Teatro Roberto Arias Pérez de la Ciudad de Bogotá permanentemente presenta los mejores espectáculos de Colombia y del mundo en un escenario lleno de luces y colores que se viste de gala para recibir a los mejores artistas de música, teatro y danza. Durante los días 21 y 22 de octubre, el ballet de Colombia de Sonia Osorio presentó al público capitalino un espectáculo de danza colombiana. Durante 120 minutos, los espectadores tenían la oportunidad de disfrutar de un recorrido por la geografía dancística de nuestro país con una puesta en escena que mostraba bailes tradicionales de cada una de las regiones de Colombia con coreografías bien desarrolladas por bailarines profesionales que cautivaban al público por su derroche de talento. Las cámaras de contacto TV acompañaron al ballet de Colombia en una presentación especial para medios de comunicación horas antes de la presentación oficial ante el público bogotano. Allí tuvimos la oportunidad de apreciar la calidad del espectáculo desde un puesto de privilegio. Dialogamos con el maestro Rodrigo Obregón, director general del ballet de Colombia, quien habló de este montaje y de la puesta en escena en una presentación que para el público tiene una duración de dos horas. Es un recorrido por las principales regiones de nuestro país, de norte a sur, este a oeste, por las costas, los altiplanos, los llanos, las selvas, los desiertos. Algo que es maravilloso ver cuando el ballet de Colombia de Sonia Osorio se presenta es que se crea una sensación con el público maravillosa. Es una comunión de los artistas con el público en el que se conjuga esa nacionalidad que palpita en todos los corazones. Dentro de este grupo de profesionales de la danza encontramos a un cibateño que lleva con la agrupación más importante de danza de nuestro país cerca de 15 meses, tiempo durante el cual ha desarrollado todo su talento en los más imponentes escenarios del país. Hablamos de Juan Carlos Infante, joven talentoso del municipio que quiere dejar huella en su profesión. Una experiencia enriquecedora el poder trabajar con el ballet de Colombia en este momento, mostrar ante todo que tenemos talento en cibate, y yo sé que así como yo pueden llegar muchas personas también a tener este tipo de talentos y poder representar a Colombia a nivel nacional e internacional. Esto es de mucha disciplina, mucho trabajo, y el tetodo de actitud y el querer poder realizar las cosas. Yo creo que es lo más importante para poder llegar al ballet de Colombia. La próxima semana conoceremos el perfil de un nuevo talento cibateño. Juan Carlos Infante nos contará de sus inicios en la danza y su proyección hasta llegar al ballet de Colombia de Sonia Osorio. Su vida y su talento estarán retratados en nuestra nueva sección. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina